Vozatela, Olimpica De Diomedes Díaz en la novela Vamos a empezar por esa primera pregunta Enaldo, ¿cómo fue esa llegada suya A la novela del cacique? Bueno, a mí me llama Beto Jamaica La Cordonero Rey Vallenato La Cordonero Rey Vallenato Que es el que toca la acordeón también en todas esas producciones Entonces me contacta Con Josefina Severino y es ahí Donde me hacen un castigo Como protocolario, porque ya yo Iba como definido quién iba a ser la voz Entonces bueno, canté La Reina Y le gustó y bueno, a los cuatro días Me llamaron para ese proyecto Bueno, ¿cómo cantó usted La Reina en el casting? A ver Ahí pueden haber más bellas que tú Abre otra con más honor que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Las hay con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina Bueno, se siente uno como viendo la novela En estos momentos, escuchando la voz de Naldo Barrera En vivo Y pues bueno, que he dicho tenerlo En nuestra entrevista para Olimpicaestereo.com.co Lo llamaron y dijeron Bueno, grabe todas estas canciones así De chorizo De chorro completo Por bloques O una por una ¿Cómo ha sido ese proceso para grabar? Porque nos llama mucho la atención Conocer ¿Cómo meten las canciones de Diomedes en la novela? Bueno, el primer bloque Que era Eso se hace por libretos, ¿no? Los libretistas envían a la productora Josefina Severino A la productora musical Que es Josefina Severino Entonces, le envían los libretos Y ya con las canciones estipuladas El primer bloque fueron de 40 canciones O sea, la música va acorde a la temática de la novela Exactamente Entonces, el primer bloque fueron de 40 canciones El segundo también de 40 Y de ahí nos fuimos de 30, de 20 En total ya van 160 canciones para la novela, Jota Bueno, ¿cuáles son las canciones que más suenan en lo que va corrido de los capítulos de Diomedes? Yo, a ver, aquí echándole cabeza a tres canciones Para mi fanaticada, Cuna Pobre Cuna Pobre, Tú eres la reina Mi vida musical, a mi papá también Que la acaba de grabar el cacique ¿Sue fue el capítulo de estos días? Exactamente Y bueno, ahí una cantidad de canciones, ¿verdad? Que con tanto ese éxito A veces se le pasan a uno los títulos Pero hay una cantidad de canciones que ya han salido para la novela Y creo que apenas vamos en el 30% de lo que se ha grabado Bueno, yo me acuerdo que suena mucho para mi fanaticada ¿Cómo suena eso en la voz de Enaldo? Todas mis canciones siempre se refieren al amor Pero estaba en mi inspiro para cantarle a mi fanaticada Porque un artista solo no puede conservar su valor Y hay que reconocer que ninguno nace con fama Porque un artista solo no puede conservar su valor Y hay que reconocer que ninguno nace con fama Por eso yo con mi fanaticada Siempre contento vivo cada día Cantándole bonitas melodías De esas que yo compongo con el alma Cantándole bonitas melodías De esas que yo compongo con el alma Que bien suena Siento uno como si estuviera viendo una novela A propósito, Enaldo Barrela lanzó dos producciones Les voy a mostrar la primera Porque estamos hablando de la novela del Cacique de la Junta Y esto es como una producción propia Digamos como para entre amigos ¿De qué se trata esta producción? Aquí está la carátula Digo, me dice, te vienen canciones del Cacique de la Junta Tres canciones, Chispitas de Oro, Mis Mejores Días Doblaron las campanas, pero en su voz ¿Esta producción cómo nace, Enaldo? Bueno, esta nace paralelamente O coincidencialmente Esta producción con lo de la novela Porque cuando me llaman a mí para la novela Yo le estaba haciendo un tributo al maestro Dios Mejores Días Y parte de estas 21 canciones que están incluidas ahí Todas las canciones pues las grabé también Para la producción de la novela A la par, ¿no? Yo en la mañana grababa mi producción esta Y en la tarde iba y grababa las mismas canciones Entonces era algo como ¡Wow! Estoy muy diomedizado en mi vida ahora Bueno, a propósito de Diomedes Cuéntenos la anécdota de Venezuela Usted era la persona que iba a cantar con Juancho Royce Cuando Juancho Royce accidentó en la avioneta, ¿verdad? Así es, yo era el que iba a cantar Y mejor dicho fue una experiencia muy dura, muy dolorosa Del cual me tocó incluso recoger el cuerpo de Juancho Royce Ponerlo en el ataúd El de Juancho, el de Maño Torres Y el de Eudes Granado Y traérselos al cacique de la junta Y entregárselos en el aeropuerto de Maracaibo Estuve, bueno, ahí pendiente de vestir los cuerpos Y fue muy doloroso porque Juancho para mí era Era como, a ver, la plataforma O el patrocinador mío El cual me iba a lanzar Pero cuando Juancho fallece Pues todos los planes que teníamos de grabación Se vienen al piso Ya teníamos planes de grabación Él me iba a ayudar con unas producciones musicales Bueno, para que la gente entienda como en contexto Diomedes Díaz no fue a esa presentación A la que iba a ir Juancho Royce Y Enaldo Barrera era el cantante Que iba a estar con Juancho Royce En esa fiesta privada en Venezuela ¿Por qué no se subió usted en el avión de Juancho Royce? Porque ellos no se subieron en el vuelo Que yo iba, o sea, comercialmente Es más, yo no hice una llamada Que de pronto tenía que hacer Porque yo llegué una noche antes a Caracas Y ellos estaban tocando ahí en Caracas con el cacique Entonces yo llegué como cansado Desde aquí de Bogotá Y no quise hacer la llamada a la gente de la fiesta Entonces donde ellos me digan que Juancho está ahí tocando Pues yo me voy para la fiesta Y en la noche ya él me hace quedar ahí en el hotel Y nos vamos con él juntos para el Tigre Venezuela Que era donde era la parranda Entonces bueno, Dios de pronto no me tenía para esa oportunidad Bueno Enaldo, si usted tuviera que describir su libro de la vida Y estuviéramos hablando ya, llegando a esta producción titulada Vida Este capítulo de su vida actual, ¿cómo se llamaría? Recompensa total Sí, es la recompensa de Enaldo Barrera ¿Eso sería como qué? ¿Como la segunda parte de su carrera musical? Sí, el renacer La segunda parte de mi libro Y tengo un libro incluso con cuatro etapas de mi vida Entonces esta ya es incluso la tercera etapa Venga yo me acuerdo que para aquí para la web de olimpicastereo.com.co Una vez contamos que usted se había leído unos libros mientras pasó un tiempo en los Estados Unidos La historia que muchos conocen en la que Enaldo Barrera estuvo privado de la libertad ¿Cuántos libros se leyó Enaldo allá? Dos mil libros aproximadamente No le creo Sí, claro Todos los días Saque la cuenta, diez años Más o menos un libro semanal O sea que yo sí le puedo preguntar a usted, ¿recomiéndome un libro? El Poder del Ahora ¿Del Ahora? El Poder del Ahora, o sea, de Eckhart Tolle ¿Y lo marcó? Me marcó, eso fue la transformación total También te recomiendo El Milagro de la Vida Un libro muy bonito también Bueno Enaldo, la producción Vida La canción que está promocionando No tuve que sufrir de Omar Gélez Cuéntamele a la gente, usted mismo promociones A ver Bueno, esta producción Jota Es una de las producciones Con los A ver, con la nómina de compositores más selectas que yo he hecho hasta el momento El Real Madrid de la composición, ¿quiénes son? Exacto, imagínese Omar En la delantera Omar Gélez, Marciano Martínez Esa delantera está goleadora Chiche Maestre, Fabián Corrales, El Pitufo Balbuena, Toño Meriño Vengo yo en la defensa con una canción Mi Debilidad de Enaldo Barrera Vengo aquí en la defensa Y que su hijo está en la banca, su hijo es acordeonero, ¿no? Ya presentándose en el Festival Vallenato No, él está en otro equipo, en otro club Ah, en las menores, en las divisiones menores En las divisiones menores, sí Aquí vengo promocionando, no tuve que sufrir Bueno, cantemos un pedacito En esta vida todo el mundo busca un amor Bendito que me endulza hasta la suerte Bendito el valle que es testigo del cariño De este amor puro que te tengo y que me tienes Bendita tus manos que me acarician Bendito tus ojos que lindo me miran Bendita mi vida que cuenta contigo Bendito mi Dios que te hizo tan linda Bendita tu vida que alegra la mía Bendito este amor que no sabe de olvido Y muchas veces he visto llorar Amigos que entregaron sin pensar el corazón Pero yo no sufrí porque me enamoré De una linda mujer que me ha mandado Dios No tuve que sufrir porque me la encontré Cuando necesité el verdadero amor ¿Qué me iba a decir? ¿Quién es la canción? Omar Gélez Pero eso parece suya Como parece que usted la hubiera escrito Con lo enamorado que está Porque se le notan los ojos en algo Sí, la escogí La escogí precisamente por ese estado Que yo estoy pasando de enamoramiento ahora ¿Está tragado? Súper ¿De quién? De Ángela María Ortiz Villalba Mi esposita ¿Y cuántos hijos? ¿Qué proyecto tiene con ella? Cuéntame aquí Aprovechamos la entrevista rápidamente Bueno, ella es novia mía hace 18 años Y no es que nos volvimos a reencontrar ¿Y lo esperó todo eso? Mucha traga Juiciosamente 18 años esperándolo 18 años me esperó Y bueno, ya estamos programando algo por ahí Bueno, nos cuenta Enaldo, qué gusto saludarlo Despidámonos con Cuna Pobre Algo de la novela del cacique Para todos nuestros seguidores A través de las redes sociales Y a través de internet Listo, Jota, que dice Ay, qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido Qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido En una cuna hermosa Con varillas de oro Mis padres son tan pobres Que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos Y te han dado de todo Cuna, qué destino me ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Es Enaldo Barrera Hoy para olímpicastereo.com.co Gózate la olímpica Gózate la olímpica Gózate la olímpica Escúchala